Música Mésero traiga champán Que quiero complacer La baby de atrás Ya me vieron al bailar Con el paso que cargo Logre apantallar La morra hace calidad Con una cinturita Le gusta perrear La niña me besa y besa Fresa sabor fresa Quiere bellaquear Como la ve mi camarada Si nos vamos pa' la albercada Que se quiten la ropa cara Aquí el malecarnal Oramos coronar Me gusta el arco en la plebada Pura fresita soperada Que se quiten la ropa cara Le bajamos siempre belichando Otro peo Como siempre Como siempre Fue Sa Regio Chegér dispersal Que se quiten la ropa La casualidad